Voy a explicarles un poco más de la visión que tiene Google de, pues, todos los temas relacionados con creatividad. Que, bueno, un poco la idea es complementar lo que ya escucharon el día de hoy. Pues, vean un poco la perspectiva desde Google cómo estamos viendo este tema. Y que también esto les ayude para, pues, seguir fomentando este pensamiento creativo entre sus estudiantes. Y, bueno, me presento. Yo soy Fernanda. Estoy en el equipo de Google for Education. Estoy desde México. Hoy estoy en Santo Domingo. Ando muy viajero últimamente. Pero, bueno, yo estoy basada en México. Y yo veo toda la parte de gestión de proyectos educativos en toda Hispanoamérica. Entonces, básicamente, toda Latinoamérica menos Brasil. Y, bueno, la idea de hoy es también, pues, compartir un poco lo que estamos viendo nosotros. Y también que esto sea un primer paso para poder colaborar con ustedes, con sus instituciones. En pro de la educación y también empezar, pues, una colaboración más cercana. Así que, bueno, como introducción, pues, mucha gente piensa que la creatividad es un talento para el tipo de gente artística. Pero, bueno, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que ser creativo se trata de pensadores únicos, solucionadores de problemas y comunicadores. No está relacionado solo a la parte artística, como vimos justo también en la presentación anterior. Y, bueno, la creatividad es una de las habilidades más buscadas en el planeta. Ya que es el arte de poder dar vida a las ideas. Y, bueno, desde la ingeniería hasta la nutrición, la creatividad está en el centro de todo lo que hacemos. Ya sea, pues, no importa nuestra profesión, no importan nuestros intereses. Y, bueno, para aprovechar realmente el potencial de este pensamiento creativo, en sus estudiantes se deben desarrollar estas habilidades de forma transversal e interconectada. Que es un poco lo que vamos a hablar ahora sobre cómo lograr esto. Y, bueno, en el pasado muchos trabajos se basaban en procesos. Vemos que cada vez más estos trabajos que antes se estaban enfocados en procesos, hoy se automatizan en la era digital. Lo que significa que hay más capacidad de innovar, de pensar fuera de la caja. Y, bueno, realmente estas son habilidades en la fuerza laboral del futuro. Nosotros siempre hablamos sobre las habilidades del futuro, que son estas habilidades del siglo XXI, que cada vez se requieren más en el mundo laboral moderno. Y la creatividad siempre aparece dentro de estas habilidades necesarias. Así que, como educadores, un poco, pues, este reto que tenemos es fomentar esta creatividad en nuestros alumnos desde que son muy pequeños y no dejarla que se pierda. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que dicen que el ser humano es creativo por naturaleza y en su infancia la creatividad es donde está en el punto más alto, pero eventualmente va disminuyendo porque muchas veces la educación, con la estructura que tiene actualmente, va limitando esta creatividad. Y es lo que queremos que no se pierda, sino que se siga fomentando. Y, bueno, estas ideas innovadoras y creativas al final van a hacer del mundo un lugar mejor, pero, bueno, queremos también que nuestros estudiantes, pues, la puedan fomentar sin importar cuántos años tienen o qué carreras van a estudiar o a qué se van a dedicar. Esto aplica para todos los estudiantes. Y algo que nos preguntamos es, ¿la creatividad es algo que podemos enseñar? ¿Realmente es algo que podemos fomentar en el aula o es algo más natural? Ciertamente, lo que estamos viendo es que la creatividad sí se puede alentar y fomentar entre los estudiantes. Cuanto más practicamos algo, mejor nos volvemos en esto. Entonces, lo que queremos es fomentar justo que los alumnos practiquen, practiquen, practiquen la creatividad hasta que se vuelva, pues, algo en lo que son buenos o que se vuelva natural. Y, bueno, quería compartirles también, pues, una frase que dice que la creatividad es la capacidad de ver relaciones donde no existen, que es un poco como lo vemos nosotros. Y, bueno, un enfoque creativo requiere que también los educadores valoren la creatividad y fomenten el pensamiento creativo, que es otro de los temas en los que hay que enfocar no solo en un ejercicio la pregunta está correcta o incorrecta o cuántos o cómo respondieron cierta pregunta específica, sino cuál fue el proceso, cómo fue la creatividad aplicada y que esto, pues, sea mediante el diseño de experiencias donde el valor central de la tarea, pues, sea también la creación. No solo el responder una pregunta bien o mal, sino creación, generación de ideas, generación de aprendizaje a través no del consumo, sino de la generación en distintos medios. Que ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pero, bueno, realmente podemos, la creatividad nos permite realmente aplicarla en todas partes, no solo en la parte artística. Y es un cambio de, simplemente con un cambio de mentalidad nos ayuda a prestarle más atención a la creatividad para generar conocimientos de formas inesperadas. A veces también pensamos que solo aplica para ciertas materias, ciertas clases específicas. Pero hay que pensar, por ejemplo, en un problema matemático. Aunque solo hay una solución y una respuesta a un problema matemático, puede haber múltiples formas de llegar a esta solución. Y el acto de explorar estas múltiples alternativas para llegar a la solución puede también generar conexiones significativas. Así que también es una forma en la que nosotros podemos comenzar una evaluación diferente. Y, bueno, con este contexto, yo ahora quiero enfocarme más en la parte, ahora sí, de las herramientas. Nosotros como Google, pues, la parte que nos enfocamos mucho es en la parte tecnológica. Pero también, pues, desarrollamos mucho la parte del acompañamiento docente, la parte más humana del desarrollo profesional. Así que, bueno, ahora les voy a platicar un poco de qué pueden hacer ustedes de forma muy sencilla dentro del aula. Y, bueno, de retroalimentación sobre el proceso creativo, pues, realmente no solo involucra el producto final, sino, pues, ya hablamos sobre todo el proceso. Entonces, bueno, aquí están viendo un poco una gráfica sobre cómo podemos lograr esto a través de herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, a veces cuando aplicamos problemas del mundo real donde los alumnos pueden desarrollar habilidades múltiples de diferentes disciplinas, pues, nos ayuda a que ellos tengan oportunidades significativas. Y, bueno, aquí específicamente con el uso de tecnologías, ¿cómo lo podemos lograr? A ver, vamos a enfocarnos primero en este recuadro. Aquí, algo importante, pues, es la retroalimentación. Y la tecnología hoy nos permite, pues, realmente a retroalimentación en tiempo real de forma muy sencilla. Antes, ¿qué pasaba? Que, pues, yo como alumno entregaba una tarea. Le entregaba lo mejor en mi cuaderno, en una hoja y llegaba al profesor. El profesor la calificaba y cuando la devolvía al alumno, el alumno muchas veces ya se había olvidado de esa tarea o ya no le daba la importancia porque ya había pasado cierto tiempo. Hoy la tecnología me permite hacer retroalimentación en tiempo real e instantánea. En el momento en que la tarea sigue fresca o el proyecto sigue fresco en la mente del estudiante. Y hay herramientas como Google Workspace, que es un conjunto de aplicaciones que incluye documentos colaborativos, presentaciones u hojas de cálculo, que le permiten al profesor agregar comentarios, sugerencias, cambios, que el alumno puede ver en tiempo real o la familia. En este caso, al pensar en alumnos más jóvenes, más pequeños, pensar en que la familia o el papá en tiempo real puede ver estos cambios dentro de la misma actividad que entregó el alumno. Y de esta forma puede ver, pues, una relación mucho más clara de esta retroalimentación y tomar acción para que realmente esta retroalimentación del proceso creativo, pues, sea más instantánea. También tenemos dentro de los documentos de Google la posibilidad de ver un historial de todos los cambios y todas las versiones de un archivo, desde el momento en que se creó hasta el momento que se entregó. Esto es muy interesante porque el docente puede ver cómo fue el progreso del estudiante. Y sobre todo, a lo mejor, para alumnos más grandes, el trabajo en equipo, pues, cada vez es más relevante y se puede ver esta interacción. Pero para alumnos más pequeños, lo que se puede hacer, pues, es también ver cómo fue su progreso. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó desde que entraron a ese documento por primera vez? ¿Cómo fueron avanzando? ¿Qué etapas pasaron? Y así, en este caso, se pueden agregar, pues, distintos procesos, distintas etapas para ver cómo el alumno desarrolló su trabajo. Para que realmente como docente, pues, no importa al final cómo quedó el trabajo, sino también cómo se llegó a esa conclusión y cómo se llegó a ese resultado final. Otro tema en el que la tecnología puede apoyarlos es con, pues, este tema de aprendizaje basado en proyectos que permite que el alumno explore un tema de interés. Y esto, pues, aplica desde alumnos más pequeñitos que a lo mejor pueden tomar una situación de su vida real que puede ser ahora, no sé, en casa, cómo es la relación con sus hermanos o cómo es la relación con sus mascotas o ver temas de la naturaleza que realmente, pues, ellos ven en el día a día estas situaciones y que pueden generar actividades o tareas pensando, pues, en estas realidades de lo que ellos están viviendo. Nosotros, desde el lado tecnológico, pues, realmente lo que estamos viendo es que existen, pues, plataformas como Google Classroom que permiten que el estudiante ahí también reciba sugerencias de actividades. En este caso, los papás, los apoderados pueden ser quienes estén gestionando esta clase virtual para recibir, pues, las tareas, las actividades y ellos también, pues, desde casa que estén al pendiente de las tareas, de todo lo que se tiene que hacer. Y, bueno, pensarlo ya como proyectos, no solo una actividad de un solo día, sino una actividad continua durante el semestre o el ciclo escolar que al final el alumno, pues, al ser un tema constante de su interés, va a hacer que también ellos puedan realmente, pues, generar nuevas ideas y fomentar esta creatividad. Y el último ejemplo aquí en la retroalimentación es, el profesor puede ver también, pues, cómo fue su etapa de aprendizaje. Cada etapa de aprendizaje a través de, pues, temas como una captura de pantalla del estudiante, una grabación de audio, un video, un dibujo, un diagrama, donde el alumno, pues, realmente pueda compartirlo y pueda también con medios audiovisuales o de distintas herramientas compartir cómo fue esta etapa de aprendizaje. La ventaja que tenemos hoy en día es que existen miles de aplicaciones tecnológicas especializadas en temas de creatividad que permiten que el alumno genere este contenido, genere un podcast, genere un cuento donde él explica un tema de clase, puede compartir una canción con su grupo, puede compartir un video de él con una coreografía o actuando una situación sobre algo que aprendió en el aula, puede hacer un dibujo con medios digitales. Entonces, realmente todo esto, pues, permite que el alumno puede, pues, realmente tener más flexibilidad. Algo que vimos que hacen algunos profesores que nos gusta mucho es que le dan opciones al alumno. Entonces, el alumno puede aprender las letras a través de un libro o a través de una grabación o a través de un video. Pero cada alumno tiene sus intereses y su forma de aprender. Así que el profesor, en este caso, podría darle varias opciones. Alumno, tú puedes hacer A, B o C y todos van a aprender el mismo tema, todos van a aprender el mismo contenido, pero cada uno lo va a hacer de la forma en que más sentido le haga y como más le va a motivar. Así que esto va a hacer también que el alumno aprenda de distintas formas hasta encontrar qué estilo de aprendizaje también va a ayudarlo a aprender mejor. Así que todo esto, pues, con la tecnología hoy se puede hacer de forma más sencilla. Hay muchísimo contenido de calidad disponible para reforzar temas de clase dentro del aula. Perdón, dentro de casa. Entonces, todo lo que vemos en el aula se puede reforzar en casa y viceversa. Entonces, vemos que estos ejemplos ayudan a que el alumno, pues, empiece a explorar otras formas de aprender fuera de las tradicionales. Y, bueno, ¿qué más? Aquí estamos viendo también Google Forms, que para los que no conocen Google Forms es una herramienta súper buena porque son formularios que son muy sencillos de crear y de utilizar. Entonces, si alguien de ustedes nunca los ha usado, los invito a explorar. Y, bueno, aquí estos formularios permiten generar preguntas, ya sea preguntas de distinto tipo, como abiertas, de escala, de verificación de casilla, opción múltiple, fecha, etcétera. Todo con un par de clics. Y, bueno, aquí en este caso pueden tener distintos tipos de preguntas y hacerlo autocalificable para que en el momento en que el estudiante resuelva este formulario, que puede ser un formulario con una pregunta o con 100 preguntas, puede ser tan simple o complejo como cada profesor decida, y el alumno en tiempo real puede ver su calificación, qué pregunta tuvo más errores y también tiene retroalimentación. Para alumnos más pequeños pueden resolverlo con ayuda del papá. Y en este caso el educador lo que puede hacer es recibir en tiempo real todas las respuestas de los estudiantes y va a poder ver, a lo mejor si es un examen autocalificable, cuál pregunta tuvo más errores, cuál pregunta fue la que tuvo mejor calificación, cuál fue la media, el promedio del grupo, y así poder ver en qué aspectos hay que reforzar o en cuáles está muy fuerte el grupo. Esto es clave porque me permite de forma muy sencilla, incluso después de cada clase, tener este tipo de sesiones. A veces en la educación tradicional estamos muy acostumbrados a que los exámenes suceden cada cierto periodo de tiempo. Entonces ya sea de forma mensual, bimensual, semestral, ya sabemos que viene la época de evaluación. Pero ¿por qué no normalizar tener evaluaciones constantes, ya sea al finalizar cada clase o de forma semanal? No solo para evaluar cómo está el estudiante, sino para ver en qué áreas me puedo enfocar, en qué temas hace falta reforzar y que al final podamos aprender también el alumno, cómo fue que aplicó todos los conocimientos de formas creativas y diferentes. Otro tema que nos ha funcionado mucho es que estos formularios, hay profesores que nos cuentan que los han usado de formas distintas a la tradicional. Entonces hay profesores que han usado este formulario para una búsqueda del tesoro, por ejemplo. Y esta nos gusta mucho porque ayudan a que el alumno salga de la enseñanza tradicional y aprenda de forma muy dinámica. Y aquí en este formulario se le puede pedir al alumno que haga distintos desafíos o que resuelva alguna actividad específica o que haga alguna dinámica con sus compañeros o en casa con ayuda del apoderado. Y esto pues va a ayudar a que también el estudiante pues pueda hacer este aprendizaje de formas diferentes. Así que esto es algo que vemos que funciona bastante. Y también ir pensando, además de la evaluación con formularios, cómo genero mis rúbricas como profesor. Aunque es muy importante el resultado final, pues estas rúbricas que me ayuden a pensar qué va a ser relevante para mí como docente e incluir temas como el proceso creativo, el proceso de aprendizaje, el desarrollo de un proyecto, también va a hacer que el alumno pues realmente pueda tener también la flexibilidad de poder aprender o proponer de formas distintas a las que están acostumbrados. ¿Y qué herramientas también sugerimos para fomentar otros, el pensamiento creativo dentro del aula? Aquí están viendo algunas, a lo mejor hay varias que ya ubican. Pero bueno, realmente aquí tenemos herramientas como los sitios de Google que permiten crear sitios web que se generen a partir de plantillas. En este caso, como docentes, ustedes pueden crear un sitio de la clase donde pueden agregar ahí todos los trabajos que hicieron los alumnos. Ahí pueden agregar videos que han grabado, dibujos, pueden agregar también ahí cualquier diagrama, cualquier actividad y compartirlo no solo con los otros docentes, sino con las familias para que ellos vean también qué se está haciendo en clase. Y pues realmente ahí celebrar pues los trabajos del alumno y tener una cultura también de comunidad donde también se generen estos intercambios de ideas. Después está Blogger, que ya para alumnos que ya pueden lograr escribir de forma un poco más desarrollada, pueden también ellos generar blogs donde suban información relacionada a un tema de clase y fomentar la escritura, fomentar también esta escritura creativa que no siempre se fomenta y realmente compartirlo también con la comunidad. Las presentaciones de Google, esas a lo mejor ya es un tema más cotidiano para ustedes, pero bueno, fomentar que el alumno pueda generar presentaciones que puede ser igual con ayuda en casa, con imágenes, con videos, con animaciones, con texto, tablas, que realmente pues ayuden a que el alumno también genere y pueda presentar esto a su grupo. Classroom, que bueno, permite crear clases virtuales, subir contenido, calificar, etcétera, que es una herramienta muy usada en educación y que bueno, siempre tiene formas creativas de utilizarse. YouTube, porque bueno, YouTube da información increíblemente rica y poderosa que respalda los estilos de aprendizaje tanto visuales como auditivos. Y aquí existen también versiones educativas de YouTube para tener contenido pues ya filtrado y curado pensando en los alumnos más pequeños. Y bueno, aquí en este caso también hay herramientas que ayudan al alumno a editar videos, a agregar animaciones, a realmente hacer una experiencia de video pues muy poderosa que le ayude al alumno también pues a generar contenido y compartirlo. Y finalmente Google Meet para toda la parte de videollamadas ayuda bastante. Meet también permite que el alumno pueda ingresar, pueda compartir una experiencia con su grupo, pueda grabarlo y pueda realmente generar, por ejemplo, un tutorial de un tema o generar también una presentación al grupo, ya sea en esquema virtual de educación a distancia o compartiéndolo con alumnos de otros colegios, de otros grados y así tener invitados a la clase. Entonces, bueno, esas son algunas ideas adicionales. Y la que no nos puede faltar es Arts and Culture, que es una herramienta, es de mis favoritas de Google. Google tiene miles de aplicaciones y herramientas, pero Arts and Culture definitivamente entra en mi top. Y bueno, aquí es una fiesta de creatividad, Arts and Culture. Es una herramienta gratuita disponible en línea que si no la han explorado háganlo hoy mismo porque permite ver obras de arte, ingresar a monumentos famosos del mundo, deambular por el mundo, conocer ciudades nuevas, ver momentos icónicos de la historia, conocer sobre ciertos movimientos y todo esto de forma muy interactiva a través de animaciones, videos, galerías, etcétera. Y es una forma de acercar museos a sus alumnos y viajar desde el aula. También explorar cómo pensaban o cuál era la visión de artistas, ingenieros, arquitectos, escultores, etcétera, para desarrollar soluciones creativas. Esto ayuda al alumno que también vea las distintas formas en las que puede expresar su creatividad. También se puede experimentar visitas a distintas calles o espacios del mundo, a través de, por ejemplo, Street View, ver obras de arte. Y también ahí hay una función que es explorar, donde el alumno puede justamente moverse, explorar edificios, calles, obras de arte de una forma muy sencilla. Y la ventaja es que se puede compartir desde Classroom para realmente ahí dejarlo como una actividad de clase, una tarea o un recurso como adicional a lo que se está viendo en clase. Está muy interesante el tema, por ejemplo, hay una funcionalidad que me permite filtrar obras por colores. Así que cuando el alumno está aprendiendo colores, puede ver todas las obras que están relacionadas a ese color. Y esto ayuda a que realmente, pues, sea reforzar todo lo que se está viendo. Y, bueno, ya para acabar, la última herramienta que les quiero invitar a explorar es Chromebook App Hub, que igual es súper buena porque a veces que nos dice el docente, yo quiero fomentar la creatividad, pero hay tantas aplicaciones educativas que no sé ni por dónde empezar y me abrumo porque quiero enseñar, no sé, cómo editar un video, pero ya vi 20 opciones y no sé cuál es la mejor. Así que pensando en estos temas, Google generó este sitio web que no tiene costo, está disponible desde cualquier dispositivo y es una colección de herramientas digitales donde también se pueden desarrollar estas habilidades creativas. En esta página ustedes pueden aplicar filtros y ciertas categorías para encontrar aplicaciones relevantes para lo que están buscando. Estas, además de tener acceso a estas aplicaciones que cumplen con los parámetros que ustedes establezcan, pueden ver ejemplos de cómo usarlas en el salón de clases, pueden ver tutoriales, pueden ver información adicional de cada aplicación. Y lo bueno es que estas aplicaciones fueron ya filtradas y curadas por un grupo de educadores, así que ya tienen este sello de aprobación del lado educativo y además no son herramientas que son de Google, son herramientas de terceros, pero se integran con las plataformas de Google y, bueno, tienen un gran impacto en el área académica. Así que es algo que yo los invito a explorar porque seguramente hay aplicaciones que pueden empezar a utilizar y ahí pueden ver también, pues, casos de uso muy específicos para lo que ustedes están buscando. Entonces, bueno, yo con esto quiero darles las gracias por la invitación y, bueno, los invito a explorar. No es necesario que se hagan expertos en todas las herramientas tecnológicas, sino elijan un caso de uso o elijan una herramienta y empiecen por ahí. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias.